Es imposible pensar Buenos Aires sin Gardel. Gardel es Buenos Aires, es el tango. Tanto que hoy, a 80 años de su muerte, hay cosas que no se discuten, que es el mejor intérprete de nuestra música y que cada día canta mejor. Tango, pasión argentina, con el chino labor de viernes 22.30 por la TV Pública. ¡Gracias!